Cada día respiro solo por ti Donde quiera que vaya, vas junto a mí Solo tú me diste vida, tu luz brilla en mí Solo tú me asombras, en ti todo es nuevo Tu amor es todo ríos de color Todo vuelve a florecer en ti Eres mi sonido, eres mi latido Eres todo lo que siempre quise Eres mi camino, eres mi sentido Eres todo lo que siempre quise Cada día respiro solo por ti Donde quiera que vaya, vas junto a mí Solo tú me diste vida, tu luz brilla en mí Solo tú me asombras, en ti todo es nuevo Tu amor es todo ríos de color Todo vuelve a florecer en ti Eres mi sonido, eres mi latido Eres todo lo que siempre quise Eres mi camino, eres mi sentido Eres todo lo que siempre quise Eres me diste vida, eres mí Eres mi camino, eres miiso Eres mi disposition, eres mi successor Eres mi camino, eres miatisfied Estrellas en los cielos, tu amor brilla para mí Eres mi sonido, eres mi latido, eres todo lo que siempre quise Eres mi camino, eres mi sentido, eres todo lo que siempre quise Todo lo que siempre quise Todo lo que siempre quise Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú